Nuevo bloque en la edición de este día viernes de Informa Regional. Seguimos con más y te vamos a contar lo que va a suceder en la ciudad de Funes en este día viernes a la tarde y por qué se va a estar jugando la final de este encuentro amistoso que se estuvo desarrollando en este mes de febrero que se llama la Copa Abel Faus, este torneo donde estuvieron participando muchísimos jugadores, más de 30 equipos estuvieron anotando y la semana pasada el equipo femenino, la categoría femenino culminó con este torneo. Vamos a compartir la palabra de Cristian Coluso, quien es el coordinador deportivo que nos comenta cómo se va a desarrollar la jornada de hoy. La verdad que estamos muy contentos, orgullosos y también agradecidos ya se los he comunicado a todos los delegados de los clubes y de los barrios y de las vecinales por cómo lo han cuidado al torneo. Bueno, realmente nos queda una fecha, esperemos que termine todo bien pero en su gran mayoría fueron muy lindos partidos, con muy buen comportamiento y la verdad que estamos chochos de que bueno, ahora sea una final como hacía mucho no se veía, Solares-Villa Golf, después está el equipo de los municipales y también con el Club Funes, así que nada, muy contentos. Bueno, ¿cuántos fueron los equipos que participaron del torneo aproximadamente? Y fueron casi 30 equipos, casi 600 jugadores que han pasado por este torneo y realmente nada, fue superior al año pasado, entonces cada año como dijimos nosotros siempre tenemos que superarnos y lo vamos haciendo así, así que esperemos que el próximo año lo podamos superar también. La parte femenina del fútbol también se hizo notar, se hizo notar la cantidad de equipos que se han anotado. Sí, la verdad que eso para mí es un orgullo muy grande por haber sido el impulsor o el que tuvo la idea de también sumar al fútbol femenino, realmente es un fútbol en el cual hay que darle mucha más trascendencia, hay que acompañarlos, acompañarlas porque están en pleno crecimiento, entonces creo que hicimos un buen gesto y lo vemos que es muy agradecido en los clubes también, así que yo creo que va a continuar siempre también el fútbol femenino con el fútbol masculino acá en Funes. ¿En qué momento podemos ir? ¿Podemos ir algunos a verlos de afuera o todavía no se parece? Sí, 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 el público no está permitido dentro del estadio, pero la gente se reúne afuera, así que en 7 y cuarto es la final de veteranos y 8 y cuarto, 8 y media, debe ser la final de libres, así que los esperamos. ¿Y las mujeres, quiénes han ganado? Las mujeres salió campeón a Diur, la semana pasada que jugó la final con Central. Bien, ¿los premios? Los premios ya los tenemos pactados, nosotros hicimos una reunión con delegados y les preguntamos a ellos qué es lo que les gustaría, entonces es un juego de camisetas y una comida para los subcampeones, así que el equipo que gane se va a llevar un juego de camisetas nuevo. Bueno, a disfrutar entonces y bueno, a agradecer a todos los que han participado, imagino que tenés un equipo enorme de trabajo que ha colaborado y que ha hecho que este trabajo sea tan exitoso como lo fue. Totalmente, totalmente, yo por eso mismo agradecí a los delegados, la gente que trabaja conmigo, al intendente, a salud, a seguridad, o sea, esto se hace entre todos, obviamente, que uno está ahí al frente, tiene que poner la cara, pero si no fuera por el equipo que tenemos acá ayudándonos, no se podría lograr, así que... ¿Están planificando proyectos a corto plazo? Y ahora me están pidiendo que hagamos el torneo de invierno, así que imaginate cómo estamos, así que vamos a esperar, ahora en abril se viene un rural bike, un maratón, un duatlón, así que estamos ya esperando que termine ahora y la semana que viene ya nos ponemos con la otra.